Un pase de Tusi para estar en hora Les traje la lírica aparte de tórax Ya no veo la hora de ser millonario como la sonora Se pusieron azul porque a sus evas les gusta como yo les meto Tengo el tanque full pa' los que no sabían como es que yo les coñé No hay way, no hay way, aquí no tomamos break Enemies ocultos como Scarface, puros bandos de negro en contra de la ley Ya me escuchaste en USA y partimos los toques como lo hace Drake Este es mi juego y dueño del play, radicalmente soy el insane Llego al estudio y prendo un post, nigga straight go, Ferra for low Que llego el magnate, todo lo que hago es auténtico Soy especial y único como Cabrera Albate Para mi tu eres ridículo y patético Como una high for watching her cierra adelante Y ya me gané el respeto entre los mejores Y para los mejores soy el mod de poker más ganter No hay way, no hay way, aquí no tomamos break Enemies ocultos como Scarface, puros bandos de negro en contra de la ley Ya me escuchaste en USA y partimos los toques como lo hace Drake Este es mi juego y dueño del play, liricalmente soy el insane No hay way, no hay way, aquí no tomamos break Enemies ocultos como Scarface, puros bandos de negro en contra de la ley Ya me escuchaste en USA y partimos los toques como lo hace Drake Este es mi juego y dueño del play, liricalmente soy el insane Un pase de Tusi para estar en hora Le traje la lírica partedora Oh damn, ya no veo la hora de ser millonario como la Sonora Rich, se pusieron azul porque su jeba le gusta como yo le meto Tengo el peine full, pa' los que no sabían cómo es que yo les coñeto Seriedad va con respeto Piso firme camino en el concreto Tengo lealtad a unos putos y netos Honron con Laroyes y décimo sexto So sorry por ti lo modesto Es que me parece un poco molesto Que me acuses a mi de la travesura de tu mujer si con ella me acuesto Busco money, busco culo Si me le invitan de bolas que fumo Si se pone de bolas que la follo Y sin la marcha todos te damos puño No hay way, no hay way Aquí no tomamos break En mis ojos ocultos como Scarface Puros vatos de negro en contra de la ley Ya me escuchaste en USA Y partimos los toques como lo hace Drake Este es mi juego y dueño del play Viricalmente soy el insane No hay way, no hay way Aquí no tomamos break En mis ojos ocultos como Scarface Ya me escuchaste en USA Y partimos los toques como lo hace Drake Este es mi juego y dueño del play Liricalmente soy el insane Un poco de no yo es niña Y de poco de aquí no llegas Fuuu Ok Yón el piña fre Pá 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 Yón el piña fre Pá pá ¡Suscríbete al canal!